El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. En Ucrania, separatistas serán tratados como terroristas. Los separatistas que toman las armas, que invaden edificios, serán tratados como prevén la constitución y las leyes, es decir, como terroristas y como criminales. Es lo que declaró este día el presidente ucraniano interino, Alexander Turshnikov. Las fuerzas de seguridad no tomarán nunca las armas contra manifestantes pacíficos, se insistió ante el Parlamento. Activistas pro-rusos se han apoderado de edificios públicos en el este de Ucrania, en un país en el que Rusia advierte riesgo de una guerra civil, me refiero a Tomsk, un lugar en donde existe una gran cantidad, grandes bolsas de población pro-rusas, de rusos y de pro-rusos, y que podrían ocasionar un desmembramiento de la unidad de la República de Ucrania. De tal manera que, bueno, tenemos los ojos puestos ahí y les estaremos informando de cómo está la situación allá. Mientras tanto, en Ginebra discuten brote de ébola en África. La Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, ha dicho que espera enfrentar un brote mortal, un brote de este mortal virus del ébola en África Occidental durante los próximos dos a cuatro meses. Todo me nota porque la Agencia de Naciones Unidas ha dicho que no recomendaba restricciones de viajes a Guinea, que tiene un total de 157 casos sospechosos y, por cierto, confirmados, incluyendo 101 muertes de manera oficial. Esto puede ser en Liberia también, que tiene 21 casos sospechosos y confirmados, y entre ellos 10 muertes. Se mantiene un monitoreo absolutamente exhaustivo en lo que es la parte occidental de África, por parte de la Organización Mundial de la Salud, de este brote de ébola, que en definitiva tiene inquietos a más de uno. Me voy de inmediato hasta Siria. Siguen en pie las elecciones. El gobierno sirio dejó en claro que no tiene intención de posponer unas elecciones que probablemente den al presidente Bashar al-Assad un tercer mandato, a pesar de la guerra civil, a pesar de las 100 mil muertes, a pesar de los pesares. Assad, que enfrenta una rebelión de insurgentes contra su gobierno hace tres años, no ha dicho, esta boquita es mía, es decir, no ha dicho aún si se van a presentar los comicios que están previstos para julio o no lo hará, pero sus aliados de Rusia y el grupo libanés chiíta Hezbalá ha vaticinado que acudirá a las urnas. Y no solamente eso, sino que además ganará las elecciones. ¿Usted qué cree? Bueno, habría que tomarlo con la debida reserva. Me voy hasta Washington. Obama y la reforma migratoria. En una semana en la que Estados Unidos conmemora el 50 aniversario de la firma del Acta sobre Derechos Civiles, el presidente Barack Obama anunció una serie de órdenes ejecutivas que serán firmadas esta misma semana para presionar a favor de un aumento de salario mínimo al tiempo que aumentan las críticas por su política migratoria. Y bueno, es que la ofensiva de Obama coincide con la aprobación ayer en el Senado de una iniciativa para extender los beneficios por desempleo de larga duración durante cinco meses. Es decir, si no encuentra chamba, bueno, puedes andar buscando cinco meses, que debe ser respaldado claro por la Cámara Baja. Las acciones de los demócratas se producen al mismo tiempo que una poderosa coalición de organizaciones defensoras de la comunidad de migrantes le reclaman a Obama su incapacidad o bien su falta de voluntad, vaya usted, para cumplir sus promesas en el terreno de los derechos civiles, particularmente en materia migratoria. Como usted sabe, Obama ha dicho que es su ya eterno pendiente, lo que él ha llamado su principal pendiente, que es la reforma migratoria, no parece haber dado grandes pasos de avance. Me voy a dar otras palabras, continúa siendo su gran pendiente. Déjeme voy hasta Pakistán. Explota una bomba en un tren. Hasta este momento hay 16 víctimas. Una bomba explotó hoy en el interior de un tren de pasajeros en la ciudad de Sibi. Esto está en la provincia de Baluchistán, que está en el sureste de Pakistán, dejando un saldo de al menos 16 muertos, 40 heridos. Por cierto, entre ellos, hasta este momento le reporto cuatro niños y seis mujeres. Esta explosión ocurrió a 160 kilómetros del sur de la capital provincial de Queta. Usted ha oído hablar mucho de Queta, sobre todo cuando fue la Guerra del Golfo. A bordo de este Jafar Express, que es un tren de pasajeros, que hace un recorrido de la ciudad de Queta a Rahualpindi, según informaron fuentes policiales. Quizás usted haya oído hablar de estas ciudades, porque son las que son frontera con Afganistán. El atentado, que aún no ha sido reivindicado por nadie, tuvo lugar un día después de la operación militar contra un bastión rebelde en el centro de Baluchistán, que dejó al menos 40 muertos, según fuentes militares pakistaníes. El caso es que después de la superguerra contra el terrorismo que prendió el señor George W. Bush a principios de la década, de la primera década de este milenio, ni ha traído a la democracia a ningún lado, ni ha conseguido pacificar la frontera de Pakistán con Afganistán, y tampoco ha conseguido acabar con el terrorismo. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Para Blue Report, Sido Di Costanzo, manténgase informado, y claro, amplíe su mundo. El Report, el mundo desde México.